Música Amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Estoy muy feliz de darles esta noticia ya que muchos de ustedes me han dicho Oye Rafa, danos recetas para diabéticos, tengo triglicéridos, tengo colesterol Y la verdad para cambiar nuestra salud hay que cambiar simplemente nuestro estilo de vida Y gracias a Sartenes Flavor vamos a lograr esto que estoy muy emocionado Para mejorar la salud, mejorar la calidad de la comida, respetando siempre también los alimentos El día de hoy nos mandaron estos sartenes que es un juego de sartenes Este es el modelo terracota, este modelo la verdad que se lo recomiendo mucho Porque no contamina sabores, no suelta óxidos ni metales al momento de cocinar Y es totalmente antiadherente, no se le pega nada a su sartén Puede hacer unos huevos estrellados sin ningún problema Y claro que le vamos a hacer la prueba ok Pero bueno vamos a proceder a abrirlo, como ven Y aquí tengo yo mi cautín Vamos a destaparlo porque es como que mi regalo de navidad Hasta ahorita me llevo Santa Claus Y vamos a ver ok Vienen muy bien empaquetados Aquí vienen lo que incluye Viene como precalentarlo también Es dos minutos a fuego alto, dos minutos a fuego bajo Y esto es para que se crea una capa y no se nos peguen los alimentos ok Y listo Vamos a verlos ok Para darles después un poquito más de detalles Pero miren que chulada los acabados Ok A ver vamos a destaparlos Miren Terracota Este es el modelo Terracota Creo que este es el sartén mediano Vienen tres Ok Este es el mediano Es el de 24 centímetros Pero miren Que chulada Miren nada más Sartén medianito Vamos a dejarlo acá de este lado Ahora vamos a destapar el siguiente Que este es el Ah mira este es el grande Es el de 26 centímetros Este es también el más grande Y ya nada más nos falta el chiquito Vamos a destaparlo Y miren Oye que buen material eh Vamos a dejarlo de este lado Bueno vamos a abrir el siguiente Que creo que es el pequeño Pero No mentira Entonces el primero que abrí Es el más chiquito Pero a ver A ver vamos a darle Este es el de 28 centímetros Miren Aquí dice 28 centímetros Y es este Entonces este es el más grande Miren nada más que chulada Eh Macizos Esos son los sartenes Esto Más que nada es también Para que empiecen a invertir En su salud Porque con esto pueden cocinar Completamente sin aceite Y conservar los nutrientes De sus alimentos Ok Bueno este modelo terracota Regularmente siempre aparece En los programas de televisión De la madrugada Ok De los que venden De los que venden cosas por televisión Y el precio Yo lo investigué Está en 6,999 Si usted se va a la página De sartenes flavor Lo pide Y le dice que va de mi parte Se lo van a dejar en 1,559 Este juego de sartenes Así como está Ok 1,599 Perdón 1,599 El juego de tres sartenes Como ustedes Igual Al igual que yo Pueden estar enamorados De sus sartenes pasados Que lo cual Miren A este yo le llamo Arturito Y me sirvió por años Me lo heredó mi abuela Pero la verdad Es que ya le he estado Haciendo daño A mi propia familia Porque miren Toda la grasa Pegada Que tiene Ya este sarten Lo rayado Y desgastado Que está Y pues bueno Lo hago por el bien De mi familia Por el bien De mi salud Así es que Nos vamos a despierir De Arturito Y le vamos a dar La bienvenida A mis sartenes Terracota Ok Pero bueno No es todo amigos Ustedes se pueden quedar Al regalo Más grande Ok Que es La batería Creo que son 13 piezas Aquí está 13 piezas De zafiro Ok Esta batería Está Divina Está muy bonita Que la verdad Todas las comadres Se lo van a chulear Y le van a durar Obviamente También De por vida Porque es un material Súper Súper resistente Pero bueno Mire Aquí viene la foto De lo que viene Ajá Le incluye Aquí veo un comal Esto también Le incluye Lo que es un comal Para que Para que no batalle Pero bueno Vamos a ir Destapando Cosa por cosa Aquí están Las tapas Ok Aquí está Una tapa Aquí está Otra Y aquí está Esta olla Que vendría siendo Creo que es una olla Pero también tiene la función De 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 Vaporera Porque trae esta 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 basecita Que se le pone Al Al fondo De la olla Y usted puede Coser Su pollo Al Al vapor Su coliflor Al vapor Lo que quiera Hacerlo al vapor Nada más se le pone Aquí en el fondo Ok Y así nos queda Para hacer Para hacer las cosas Al vapor Así es como nos queda Pero también Se puede Hacer la comida Y cuando la vas a servir Al centro de la mesa Pone esta como base Y la olla encima Pero bueno Aquí tenemos la primera Todo viene obviamente Con su tapa Las tapas Las voy a ir poniendo De este lado Pero quiero Más que nada Presumirle Los Las ollas Que trae Y los sarténes Ok Miren nada más Que chulada Esta Obviamente es para Hervir agua Para hacer Su avena Su atole Su Su café Pero miren Todo esto Tiene Grado Quirúrgico Obviamente Este es un material Que no le va a contaminar Si usted Un problema De la cocina Que siempre es Ponemos salsa Por ejemplo Miren Aquí tengo Las viejitas Que se están poniendo Celosas De las nuevas Pero yo por ejemplo En esta Ponía a cocer Para hacer salsa Y luego Ponía Un café Y Me echaba el café Picoso Porque se quedaba El sabor De la salsa En esta En este Como es un material Que no se le pegan Sabores No suelta No tiene poros Para empezar No se contaminan Los sabores Ok Así es que usted Puede usarla Para dulce Para salado Y para todo Lo que usted quiera También viene Una olla pequeña Miren Para cocer Sus verduritas Al vapor Para hacer Una cantidad Pequeña De arroz Una tacita Más o menos Le cabe Y también viene Con su tapa Ahí debe de venir Ok Vamos poniéndolas De este lado Vamos a Sacar La olla Grande Miren Nada más Que chulada Miren 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 Que lujos De olla La verdad Esta olla Ya es para hacer Cantidades grandes Un caldito De res De pollo Un pozolito Frijoles a la charra La verdad que También Súper útil Y la vamos poniendo De este lado Ok Vámonos Por el lado Este Este Miren Miren nada más Yo sé que parece Peltre Pero es Zafiro Ok Todo esto Es antiadherente Y créame Que en el próximo Video Vamos a cocinar Una receta Muy rica Y vamos a hacer Y vamos a hacer Las pruebas Obviamente Para ver Si no se pega Y todo eso Pero esta es Una sarteneta Para hacer un guisado Para unas 5 o 6 personas La ponemos También de este lado Ok Y a ver Creo que ya es todo No todavía trae más Todavía trae más Este es Tipo wok También Miren Que bonito Está este sartén Aquí mismo También puede hacer Un arroz Si usted gusta O un guisadito O la cena Un huevito revuelto Y todo Porque tiene Muy buen tamaño Está muy bien Y todo obviamente Garantizado aquí Por escrito abajo Ok Viene El tipo de material Que está hecho Esto Y el zafiro Obviamente Ok Vamos a ponerlo También De este lado Y Ah bueno Ahora si ya Ya terminamos Y terminamos Obviamente Con la cereza Del pastel Que es Este comal Este comal Divino La verdad Que Desde que lo vi En la foto Dije Aquí voy a hacer Unas buenas Salsas Tatemadas Aparte de calentar Tortillas El sartén Sirve para hacer Muchas cosas Y no se si Se fijan O si se alcanza A ver Que este Tiene como Un tipo Grill Que es también Por si quiere Hacer una carne La pone aquí Directamente Y se le va a marcar Ok Ahí se debe De notar También El grill Que tiene aquí Pero mire Todo viene Con la garantía En la parte De abajo Ok El material De lo que está hecho Y todo Y los acabados Se me hace Que ya tengo Más sartenes Que cocina Aquí Pero bueno Aquí ya nada más Me quedan Las tapas Porque le digo Todo 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 Tiene Tiene tapas Excepto el comal Pero bueno Ya Ya creo Que ya es todo O sea Me vaya a quedar Ahí otro Otro sarten Pero no Ya es todo Amigos Pero miren Nada más Todo lo que Lo que nos mandó Sartenes Playbook Para cuidar Nuestra salud Para cuidar A nuestra familia Para cuidar A los seres Que queremos Obviamente A través de la comida Porque Comemos Tres veces Al día Y Hay que cuidar Muy bien Ya lo que estamos Comiendo Porque Por la comida Entra la salud O también puede Entrar la enfermedad Ok Espero que este dato Les sirva Les mando Un fuerte abrazo Obviamente Van a querer También el precio De esta Déjame Se los doy Aquí lo tengo No Esto es un chiste A ver Todo lo que Vieron del Segundo set O sea Todo esto Es de $8,999 Pero Claro que También le vamos A hacer un descuento Y se lo vamos A dejar A tan solo $2,299 Es el mejor Regalo Ya que Se viene El día De las madres Usted vaya Y pídalo Y regálele La salud Ok Regálele la salud Para que Se le conserve Muchos años más Cuide a su familia Cuide a los que quieren A través de De sartenes Playbook Ok Les mando Un fuerte abrazo Dios me los bendiga Y nos vemos En el próximo video